¡Hey, saludos! Hoy os voy a enseñar cómo actualizar la memoria RAM, ampliarla, a un Dell OpticPlex 9020. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pues lo primero que tenemos que hacer es tocar o bien un marco de ventana metálica o un radiador para poder descargarnos, tocamos un poquito sobre él, y descargar la electricidad estática para no dañar ningún componente eléctrico. Luego tenemos que quitar este tornillo que tendremos aquí detrás, que vamos a quitar ahora mismo. Deslizamos, empujamos y sale directamente la tapa. Ahora lo que tendremos que hacer, porque tendremos que levantar esta tapa, es coger y quitar el bisel. Como veis, es bastante fácil. Levantando así ya podría salir. Y ahora buscamos lo que son los slots de memoria. Aquí tenemos ya puesto un módulo de 4 GB y vamos a poner otro módulo de 8 GB. Es decir, vamos a dejarlo de momento en 12 GB. Aquí tenemos el módulo de memoria RAM. Lo he comprado en una tienda de segunda mano porque está bastante cara. Vamos a verlo. Es una Kingston, como veis. Voy a destaparlo. Es muy, muy importante que la memoria sea exactamente igual. Esta es de 8 GB a 1.600 GB, como podéis ver aquí. Y la vamos a colocar. Tenemos que ir con mucho cuidado con esto. Vamos a ponerla en el slot de la memoria RAM. Aquí tenemos dos pestañitas, las cuales vamos a empujar hacia aquí y vamos a colocar el módulo. Tiene que coincidir con dos guías que tenemos aquí. Y cuando estén colocadas, presionamos y oiremos un clic y ya estaría ajustado. Tan fácil como eso. Ahora vamos a volver a montar el ordenador. Pues encajamos esta pieza. Y volvemos a encajar el bisel. Y ahora solo queda curar la tapa. Ponemos aquí y deslizamos hasta asegurarnos que esté bien tapada. Y atornillamos este tornillo que tenemos aquí. Y ahora tan solo queda volverlo a conectar. Pues como veis ya tenemos los 12 GB de memoria RAM. Y podríamos decir que la operación ha terminado. Como veis ha sido muy sencilla y muy fácil. ¿Qué objetivo tenemos con esta ampliación? Pues sobre todo poder interactuar con más programas. Y mover archivos que sean más pesadas. Yo por ejemplo lo voy a utilizar en el Adobe Premiere. Que es el programa que utilizo de edición. Y que realmente cuando utilizo archivos bastante pesados. Pues hay veces que le cuesta moverse. Y sobre todo hay veces que incluso se llega a parar el programa. Voy a intentar ver si así consigo trabajar. Archivos grabados a 4K a 60 fotogramas por segundo. Y ofreceros vídeos de mejor calidad y mejor resolución. Bueno pues si os ha gustado no olvidéis darle me gusta. Compártelo con vuestros amigos y redes sociales. Y cuando os suscribáis no olvidéis activar la campanita. Un saludo.